Y todavía tenemos expectativas, el ministro tomó esta decisión. De una manera tenemos que trabajar el gremio y el Ministerio de Salud Pública para poder potenciarlo, para ocupar esos lugares que estaban vacíos, porque ahora la parte de maternidad, los partos, pasaron a órbita de ACE. Sí siguen controlándose en la policlínica de alto riesgo, pero después los partos se hacen en ACE. Y hay que ver la manera de cómo absorber esas enfermedades raras que andan por ahí para integrarlas, para que se atiendan en el canzani. Esa es una forma de potenciar, de centralizar todo ahí en el canzani, ¿no? No que estén unos por aquí y otros por allá, sino traerlos todos hacia el canzani. Y también las madres, esta vez nos vamos a preparar y vamos a formar una asociación de madres canzani, como así ya todo el mundo nos conoce porque fueron las personas que nos pusieron madres canzani. Entonces decidimos ponerle a la asociación madres canzani. Estamos trabajando porque necesitamos escribanos, abogados, que nos asesoren legalmente, pero vamos a trabajar para formar la asociación de madres canzani para que cuando esto, que esperemos que no vuelva a ocurrir nunca más, nos encuentren más preparadas, ¿verdad? Y podamos participar en la mesa de negociaciones y no quedarnos al margen con la expectativa de que estarán hablando, ¿no? Porque muchas cosas no se nos transmite. ¡Gracias! ¡Gracias!